Tiene casi 20 años y ya está, te soñan. Hola. Tras la frontera está su hogar, su mundo y su tienda. Mira, es que resulta que a mí me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho. Dime el número de teléfono. Vale, venga, yo te doy el número de teléfono. Dígamelo, que yo lo memorizo. Dale un besito en el cuello, ya. Yo te doy. Oh, Dios. Por Dios. Luego hablamos. Vale. Baila conmigo. Y la música. Venga, hombre, que contigo, que cuesta mucho levantarle, hombre. Bueno, venga, va. ¿Qué quieres? Cha, 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 cha. Abrázalo. Más o menos. Ay, más o menos. Tócale el culo fuerte ahora. Venga, tío. Es, qué. Es. Quiero, lo mejor. Venga, tío. ¡Ay! ¡Ven! ¡Uf! ¡Qué calor, de verdad, eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Tiene calor? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué maldito se está poniendo la cosa! ¿No tiene calor? ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Ay, qué bien! ¡Duerme, niño! ¡Duerme! ¡Duerme ahora! ¿Cómo se siente? Es que se me duermen las personas hipnotizadas. ¡Ah, muy bien! ¿Sí? Lo veo sudando. Hombre, no te fastidia con los focos. Y encima la manta paduana esta que me has dado... ¡Ah! ¡Wow! ...ten, 15, and we're coming around again. Hold up, but we're going soft. I thrust my soul up, and we're coming around again. Found out, and we're almost drowned. Walk back down, and we're almost drowned. ... ... ...